Llega la hora del día En la que todo se vuelve alegría Somos amigos, hermanos Estamos moldeados por las mismas manos Sos único y repetible No hay nada que sea imposible Puedes lograr pura felicidad Somos luz en plena oscuridad Entonces dejemos atrás Lo que nos dicen los demás Cantamos, reímos, bailamos Nos vimos peligro sin codificar 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 Cantamos, reímos, bailamos Cantamos, reímos, bailamos